¡Ah, ah, ah! ¡Es hora de dormirse! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos a dormir! Ahora está llorando porque no se quiere dormir. Y ya son casi las 10 de la noche y esta señorita no se quiere ir a dormir. ¡Vicky! ¡Vamos a dormir! ¡A dormir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hurra! ¡No, no, no, señorita! ¡A dormir! ¡Vamos, vamos! ¡Vicky! ¡Hurra! ¡A dormir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No! ¡Tú! ¡Tú! ¡Yo no me voy a dormir hasta que tú te duermas! ¡Hasta que tú! ¡Tú! ¡Las dos tenemos que dormir! ¡Mañana! ¡Han! ¡Tú! 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 ¡A dormir! ¡Las dos! ¡Yo me voy a dormir y tú te metes a tu camita! ¡Ok! ¡Ay? ¡Bye! 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 ¡Good night, Vicky! ¡Good night! ¡Bye! 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 ¿Dónde estás? 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 ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Señorita, a dormir! ¡Ay, qué bonita que no quiere dormir! ¡Hola! ¡Happy birthday! ¡Cántale happy birthday! Y te dejo un ratito. ¡Cántale un happy birthday! ¡Cántale! ¡Afuera! ¡Afuera no! ¡Afuera no! ¡Está oscuro! ¡Vicky, es hora de dormir! ¿Cómo vamos a ir afuera? ¡No puede! ¡No puede, mi amor! ¡No puede ir afuera! ¡Afuera no! ¡No podemos ir afuera! ¡A dormir! ¡Es hora de dormir! ¡Afuera! ¡Está oscuro! ¡No puede ir afuera! ¡No puede ir afuera esta niña! ¡Esta niña tiene que dormirse! ¡Sí, a dormir! ¡A dormir, a dormir! ¡A dormir! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Ok. Cinco minutos más. Ok. Mentirosa. Ok. Entonces... Treinta minutos más. Ajá. Ok. Treinta minutos, ¿ok? Ajá. Sí. ¿No te quieres dormir? Ok, pues. Treinta minutos más. ¿Para borrar? Sí. ¿Qué estoy teniendo? Ok. Ahí te dejo solita para que juegue un ratito. Pero ya no llores. Ya no llores, bebé. Sí, la voy a dejar jugar otro ratito. Ok. Ahí te quedas otro ratito. Un ratito, ¿ok? Un ratito más. Treinta minutos más, ¿ok? Treinta minutos más, ¿ok? Treinta minutos más. ¿Sí? Treinta minutos. Treinta minutos más. ¿A quién le hablas? Háblale, Giovanni. ¿Por qué vengo a jugar contigo? Oh, my God. Otra vez a ayudar. ¡No me voy a jugar contigo! ¡No me voy a jugar contigo! ¡No me voy a jugar contigo! Ajá. Un ratito más. Vamos a jugar. ¡Yay! Vicky va a jugar. ¡Mujer! Vicky. Treinta minutos más, ¿ok? Y te vas a dormir. ¿Ok? Y te vas a dormir. Treinta minutos más y nos dormimos. Vicky, ya es noche. Oh, no. Oh, no. Oh, no, señorita. Es hora de dormir. Pero ya te di treinta minutos más. Treinta minutos más, ¿ok? Y no discutamos. Ya. Ya no se discute. Treinta minutos y ya. ¿Cómo que va a estar aburrida? Mira, Toby ya está dormido. No, 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 no. Victoria, no, no, no. No puedes hacer eso. Si te pones a travesar, te voy a dormir ya. Te meto ahí a dormir. Te pongo tu camita. Te voy a ir a tu cama. Mira, quita tu camita. A ver, te la voy a colocar. Muévete para colocártela. Ay, ya se va a ir a ella sola. ¿Te vas a meter tú sola? ¿O vas a dormir arriba? Te vas a caer. Ahí está su camita. A ver. Ok, ahí está su camita. Y más va a llorar. Métese. Está borrita, borrita. Ajá, mira qué rico. Está calientito. Está calientito, mi amor. Métete. Good night. Ay, qué bonita su camita. A dormir. Ahí duerme, Vicky. Hola. Qué bonito. Hola. Qué bonita su cama. Qué bonita su cama, Vicky. Qué bonita que está su cama. Para dormirse. Colóquese ahí. Qué bonita, borrita. Colóquese. Good night, Vicky. Good night. Good night, señorita. Good night, señorita. Renegando que se va a ir a dormir. Está borrita, borrita, borrita. Despide el video. Que ya la convencí. Ya no lloró. Significa que ya la convencimos que se va a ir.